qué tal mis carnalitos bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo un vídeo muy muy pero muy interesante muy increíble hoy vamos a escuchar la opinión de una cubana que prueba tacos por primera vez en su vida tacos mexicanos en méxico esto va a estar muy bueno vamos a ver qué opinas si le gusta si no le gusta quédense hasta el final que esto los va a dejar con los ojos cuadrados antes suscríbete y activa todas las notificaciones si te gustan mis reacciones para que no te pierdas las próximas regálame un like caso y bueno play el vídeo original se encuentra abajo en la descripción ok ay madre de dios rico puerto rico dale salsita salsita rica y piquosa la de suadero tacos de suadero el lechón fue pura salsa de picante como que se va a picar muchísimo es hoy en esos taquitos se ven exquisitos pequeños pero llenos de mucho sabor de verdad que el suadero es único hola mi gente hermosa de youtube que tal están sean bienvenidos un día más a mi canal mi gente un vídeo tan esperado por ustedes porque ustedes querían ver a lady y bueno el día de hoy pues como vieron el título del vídeo invitamos a lady porque bueno uno pasa pues a comernos unos taquitos creo que ella no los ha probado ahora le vamos a preguntar y me han dicho que ella le gusta mucho el picante así que ahora la vamos a recoger a la casa con razón le echo ese montón de salsas hay picosas y no le importó la cosa vamos a ver ahora si se pica o no para entonces hasta grabarles el videito así que quédate si quieres ver la reacción de primera vez una cubana probando tacos mexicanos vamos a ver cuál será su reacción cuál será será que les gustará será que sí o será que no comenta si crees que le va a gustar los tacos a ley si tú crees que le va a gustar comenta y si no lo crees pues también comenta lo bueno y aquí tenemos a lady que la querían ver lady ha comido tacos mexicanos no es que yo digo wey que los tacos que hacen en otros países que no es méxico no saben iguales no sé por qué pero es como que distinto todo porque yo he visto acá restaurantes restaurantes que venden comida mexicana en caracas lechería y tal y no he visto que los tacos sean iguales a los que he visto aquí de los vídeos de los tacos mexicanos en méxico no he visto que sean iguales por fuera todo lo que le echan es absolutamente distinto entonces se me hace como que no fuera un taco o sea no lo veo como que fuera un taco de verdad si yo quiero comer taco quiero que sea así tal cual como lo veo en los vídeos tal cual como se cocina como lo hacen los ingredientes y demás en méxico pero de esa otra forma como lo veo la verdad es que no me agrada para nada como lady como estas con mexicanos por primera vez miren estas son las ofertas que hay hay suadero al pastor con chale menos de un dolardillo al pastor suadero longaniza cabeza campechano 16 dólares tripa pollo viste arrachera yo iba a decir arrachera arrachera que es esto de arrachera vaya hay un poco nombres acá de proteínas no que no 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 sé sesos lengua la guarnición es solamente para los tacos de tortilla grande como que la guarnición que guarnición graniza miento a las ofertas que hay queso queso fundido alambres alambres queso de alambres y esto si es primera vez que veo una comida mexicana que se llama así alambres que estudiar tacos con tortilla hecha a mano pero es que hay tacos con tortilla chica y tacos con tortilla hecha a mano cuál será la diferencia y son más caros son 35 pesos también mira el de pastor tiene como no sabía que al taco que le echan piña es al pastor así que es al pastor solamente al pastor es al que le echan piña o pueden ser otros tacos también vaya dato interesante ah no ellos te traen y tú te echas lo que tú quieras a ver ah ya está el traen de la carne mira un filete de carne así entonces es más bueno a mí me gusta suadero y todos son más ricos los otros no ah el de bistec también está bueno pero el de suadero veo que muchos dicen que es sabroso de carne pero varía de de qué tipo del animal es lactantes y lenguas esos ahora eso de longaniza no sé qué parte del animal es no lo sé suadero a qué se refiere con suadero en fin es carne pero no es la misma carne o se diga lo que pedimos pedimos 5 de pastor con verduras 5 5 de bistec el de pastor para él el de longaniza para mí 5 de longaniza para rosa y 5 de suadero para mí y entonces agua de maracuyá y para maracuyá agua de maracuyá este es el más rico mira con chale miren esta ricura miren este es al pastor no al pastor solo al pastor se pone un tronco el taquito a la carne no sé pero a mí me atrae mucho lo que es el taco al pastor lo de la piña no lo sé porque nunca he probado una comida que tenga piña cabe decir sí gracias miren un montón de salsas y todas tienen picante miren todas las salsas que tenemos ay dios ahora los trajeron pues cebollita guisada nunca me han traído este tipo de cebollita siempre me la traían cruda pero bueno hoy me trajeron en verdad los tacos que he visto siempre se la echan así cruda la cebolla picadita y esta vez se la dieron cocinada vaya pero bueno hoy me trajeron de esto el juguito ese es el agua o el jugo agua de maracuyá ese es el agua de maracuyá creo que si no ahora no me acuerdo como que se llama agua de horchata le decían horchata allá lo que es jugo le dicen agua cierto es que parece jugo aquí le decimos es jugo a todo a todo le decían horchata lo que tomamos allá en el metro medallín es como con agua de arroz o sea y todo es que también lo puedes pedir sin piña pero aquí él como que lo pidió con piña a los de longaniza esos tacos se ven deliciosos madre de dios que rico y los míos de suadero como siempre le encantan los suaderos así de deliciosos serán de pastor sin piña sin piña ya llegaron los de estos son los de longaniza longaniza tienen muchas salsas rojas o es la carne no es la salsa para tapar para que no sea el frío ay no chaman que rico vale aquí me están dando muchas ganas de comer estos tacos entonces pues vamos a comenzar a comer ay que delicia ya os he visto cebolla del que rico vale que rico sale y ella dice ay que rico y yo aquí mirando que rico y no lo puedo probar no quiero tacos quiero comer tacos que rico vale vamos a ver su primera vez probando tacos vamos a ver que tal a ver si le gusta a ver si no sin miedo al picor jajaja sin miedo al éxito vamos pues agarra un pelín un pelín por si a la boca si te gusta y comía picante ah bueno si comía picante es más fácil comerse todas esas todas esas salsas es que pues es que pues vean todos los videos que yo he visto de gente comiendo tacos ya sea extranjeros o mexicanos dicen que las salsas son riquísimas eso es como no echarle salsa aunque te pique si son deliciosas wey obviamente vas a querer probarlas si te pique la boca y cebollita si yo piense que no picaba mucho oye que no picaba mucho oigan esa cebollita debe saber rica eh debe saber rica eh debe saber rica de seguro la condimenta y todas las cosas el pepinito el pepinito muy poco veo en los videos que he reaccionado claro que echen pepino a los tacos muy poco osea no todo el mundo vende con pepinos los tacos por lo que veo o si comenten comenten abajo ay yo creo que he hecho muchas cosas a mi no le trajo ay primera vez vamos a ver vamos a ver el puntaje acá ah mira ella lo comió desde arriba jajaja primera vez que veo que alguien se come un taco desde arriba eh se parece a los de cubo no y pica y pica como no le va a picar con esa salsa aunque no le echo tanta salsa eh osea tan rico eh que rico vale ahora yo tengo ganas aquí de comer tacos no que ganas a ver Rosely ahora preparamos su taco el limón no puede faltar claro todo mexicano debe echarle su limón a su taquito y si no es mexicano pues también eso le da un toque ahí un toque especial al taco que llama los de suadero jajaja el suadero es bonito debe ser muy rico eh debe ser muy rico la verdad leyes tienes que probar uno de suadero para que me diga cual de vos amamos eso es todo el mundo junto eso es todo el mundo junto eso es todo el mundo junto o de ser de ser rico de ser rico de todo de todo el suadero es varias carnes ligadas uuuh con razón entonces si que es delicioso wey con razón pues tiene cochinito bistec y toda la cosa mmmm allá me provocó no puede ser y esto es una parte es una parte que son como de parro es una parte te señala el pecho es una parte del animal tiene que hacer el mismo sabor no pero que va ese de mi cual te gusta mas ese verdad te falta probar el de los de suadero ah fíjate le gusto mas el de suadero que el de pastor el suadero va ganando la batalla wey el mas rico acá el de suadero eso he visto eh eso he visto que dicen que la salsa roja es la que mas pica si eso es verdad dale like dale like si en verdad la salsa roja es la que pica y comenta comenta esta riquisita ahora mismo voy a probar sin miedo sin miedo a que le pique jajaja sin miedo a nada wey y de vamos a probar si creo que no se pica si le esta picando mucho jajaja jajaja ah pues es que a la carne tambien le echan picante a la carne creo que no o si coman 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 mmm que peligro entonces jajaja a ella le esta picando burda eh como se llama esta con esa cara que puso ya lo vi todo le esta picando burda con todo eso que ella ya le gustaba comer picante en cuba imagínense una persona que no esta acostumbrada a comer picante le va a ver picar hasta el alma vamos a ver jajaja jajaja el suave el mismo sabor jajaja no jajaja ah y suadero el dulce agio no se ponen que su sabor sin cita si claro porque como tiene como que se tiene piña como tiene piña la piña como que le cambia el sabor Ah, bueno, verdad, tiene piña Es distinta la cosa Bueno, ya sé que el de suadero, chamo Tengo que tenerlo ahí en la primera lista de los tacos A probar por primera vez en mi vida Ya que pues ganó, miren, le ganó el de pastor Le ganó el de longaniza, ¿no? Vaya, así de ricos deben ser Y no solo lo dijo Lady, lo dijeron las dos Que son ricos A la chica de cabello marido, ¿no? Le encantan los de suadero Son sus favoritos, o sea que son deliciosos Dale like si también te gustan los tacos de suadero Y coméntalo, coméntalo, ¿cuál es tu taco favorito? En realidad, todos los aspectos de toditos los tacos Estamos sabiendo deliciosos Madre de Dios Yo con ganas aquí de comerme cada uno de esos también, güey Ese jugo parece de parcita Esa agua, mejor dicho, a ella le dicen agua No le dicen jugo por lo que veo Siempre me confundo, ¿eh? Cada vez que escucho a alguien en México probando Este tipo de bebidas Y dicen agua Yo me confundo ¿Será que en México a nada se le dice jugo? ¿O a qué se le dice jugo allá? Está fuerte, la fuerte Mira, mi mamá le echó eso ¡Ey! Le gustó la salsita, ¿eh? Ahí le echó ahí Ahí le está echando Le está echando Unas salpicaditas nada más de salsa ahí Para que no le pique mucho Esos tacos tienen dos tortillas Sí, esos gallados ¿Qué fueron alguna verdad taquería Que hicieron por ahí Por la terminal nacional? Ahí hicieron una Una vez Jos y yo fuimos Pero nada Nada que ver Y pues si no lo prepara un mexicano Tampoco va a ser tan parecido, ¿eh? Y a eso se le siente cantidad El El cilantro Y la cebollita Miren, nos llenamos tanto Que ahí quedó Tacos que nos los vamos a llevar Porque es demasiado Hasta Jos está lleno Jos está preparando Echándole cebollita Y eso que se ven chiquitos los tacos, ¿eh? Chiquitos pero te llenan Y bueno, cada quien Tenía una ración ahí Tenían como cinco tacos en cada plato El de suadero ganó Se picó todo Toda Ah, pues miren Con razón Ella comía mucho picante en Cuba Pero resulta que el picante Que comía en Cuba No picaba nada A lo mejor Era un picor ahí suave Y llega a México Y se echa su salsa Creyendo que le va a picar Así como le picaba en Cuba Y pues resulta que no Es un picor fuerte ¡Fuerte! Un picor nivel Dios Gente, ahora venimos aquí al parque Pues a sentarnos un ratico A conversar A bajar la digestión Pero déjenme saber En qué videos quieren ver a Lady Ahora viendo este video Puedo notar Puedo saber Mejor dicho Que los tacos de suadero Son deliciosos Madre mía Los voy a tener ahí De primeritos en la lista De tacos a probar Por primera vez Hasta ir de primerito Al de suadero Ya que las dos dijeron Que son los más deliciosos Madre mía ¿A ti cuál taco te gusta más? ¿Cuál es tu favorito? Quiero que me lo comentes abajo Comenta, comenta Y bueno hasta aquí este video Si te gustó Regáleme un like Espero te haya gustado Si te gustan mis reacciones Suscríbete Y activa todas las notificaciones Para que te enteres De mis próximos videos Es gratis Comparte este video Ya que me ayudas Un mundo Y sígueme por mi Instagram ¿Ok? Y bueno Adiós Adiós